Hace más o menos dos años atrás, la oposición a su gobierno decía Álvaro Uribe no va a extraditar a los Estados Unidos, a los principales dirigentes del paramilitarismo porque tiene un acuerdo secreto con ellos para no ser extraditados. Han sido extraditados. Esa misma oposición ahora dice, bueno, lo que pasa es que los han extraditado porque Álvaro Uribe, el presidente de Colombia, tiene otro acuerdo secreto con los paramilitares. ¿En qué quedamos, señor presidente? Pues la pregunta suya lo ha dicho todo. Este es un gobierno que ha extraditado más de 700 personas. Nosotros habíamos suspendido la extradición de unas 14 personas para estimular su colaboración con la justicia. Pero al ver que eso no se daba, que había demoras y otros temas, entonces el gobierno hizo efectivo el envío. Pero es un gobierno que ha extraditado más de 700 personas. Ahora, la gente de la oposición dice que al haber sido extraditados van a ser juzgados por crímenes menores, que es el narcotráfico, y no por los grandes crímenes de las matanzas que han hecho. Cualquier persona con dos dedos en la frente, que no se necesita ser jurista, simplemente con algún hábito de lectura de los periódicos, sabe que esos delitos de lesa humanidad no son delitos indultables ni amnistiables, que no puede haber impunidad. Ahora, con los Estados Unidos ha habido este acuerdo. Primero, facilitar que la justicia colombiana intervenga en el proceso. El Estado colombiano puede seguir con sus investigaciones en cualquier momento. Y esto no es un acuerdo solo de buena voluntad, esto está sobre papel, negro sobre blanco. En las resoluciones y ya se ha practicado. Ahora, depende de quién. Allá como aquí, depende del consentimiento de quienes están presos. Porque si quien está preso dice no colaboro con la justicia, no se le puede forzar a que colabore, simplemente se le aplica más sanción. El otro punto acordado es que los bienes que estos señores llegaran a entregar a Edad se entregarán en Colombia para el fondo de reparación de víctimas. Ahora, lo que es claro es esto. Cuando estos señores terminen de cumplir la pena en Estados Unidos, tienen que cumplir la pena en Colombia. Si ellos colaboran con la justicia colombiana, seguramente la justicia colombiana les aplicará la pena de la ley de justicia y paz, que es una pena de ocho años, siete a ocho años. Si no, les puede aplicar penas de 40, 60 años, si no colaboran. Entonces, están libres en Estados Unidos y tienen una pena mayor aquí. Tienen que venir a Colombia a pagar aquí el saldo de la condena. Más de 30 mil paramilitares se han desmovilizado. ¿Cuántos quedan sin desmovilizarse? Ya le dije, quedan bandas criminales que estamos combatiendo. Eran por ahí 1.500, 2.000, alguien habló de 3.000, pero todos los días estamos combatiéndolos. Ya no actúan como paramilitares, porque ya no están combatiendo a la guerrilla, que era su causa en el pasado. Ahora están dedicados simplemente a narcotráfico, a secuestro, a asesinato. En muchas partes, unidos con la guerrilla. Entonces, los estamos combatiendo con toda la determinación y esa batalla también la vamos a ganar con la ayuda de Dios. Ahora se han desmovilizado alrededor de 12, 13 mil guerrilleros. Solamente este año llevamos casi 2.300 guerrilleros desmovilizados. Gracias.